En el mundo existen diferentes clases de amor, algunos les funcionan a unas personas y otros tipos de amor a otras. Ya sea el amor por nuestra pareja, por amigos, compañeros de trabajo o nuestra familia, cada uno es importante y tiene una fuerza especial y diferente. Por ejemplo, el amor eros es aquel que experimentamos por nuestra pareja, y el amor agape es aquel que sentimos por nuestra familia, nuestros hijos y nuestros padres. Entonces, el amor eros es sin duda muy poderoso, pero hay algo especial en el amor agape que parece ser muchas veces indestructible y más poderoso que otros tipos de amor. En particular el amor de una madre y un hijo es de una fuerza increíble y no puede compararse con nada en el mundo. La siguiente es una historia que nos hace reflexionar sobre estos diferentes tipos de amor y cómo actuamos ante ellos. Todo comenzó en la celebración de una boda. Dos jóvenes decidieron unir sus vidas para siempre y convidar con sus amigos y familia de tan especial momento. Durante la fiesta, el ahora esposo le pidió a su madre que se sentara junto a su esposa en la misma mesa. Esta última, sin embargo, no estaba de acuerdo con esto y se molestó. Al cabo de algunos minutos la joven esposa estaba tan enfadada que le dijo a su esposo, «Es suficiente, cámbiala de puesto. Esta mesa debe ser sólo para nosotros dos». Ante esto, el joven esposo le contestó, «Ella es mi madre, y así como he podido vivir momentos de felicidad con ella, quiero que ella comparta este momento conmigo». A la mujer no le pareció la respuesta de su ahora esposo e insistió con que la madre debería irse. El joven, ya molesto, se puso de pie y dirigiéndose a la audiencia dijo en voz alta y clara, «Vendo a mi madre. Si a alguien le interesa comprarla dígamelo ahora. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por ella? La vendo porque mi mujer no la quiere entre nosotros». Esta declaración causó tal sorpresa y estupor en todos los invitados que el silencio inundó la sala de inmediato. Al cabo de un par de minutos el joven continuó, «Ya que nadie parece estar interesado, lo haré yo mismo, porque la amo». Entonces tomó a su madre y salió del recinto sin decir nada más. Luego de un tiempo la noticia se había esparcido por toda la zona, el mundo entero parecía conocer la historia al grado de que un rico y poderoso sombre contactó al joven para felicitarlo por sus buenos valores, pero no sólo eso, sino que decidió ofrecerle la mano de su hija en matrimonio. Al ver lo que hiciste por defender a tu madre, no me cabe duda de lo que harías por tu esposa. El amor entre una madre y sus hijos es inexplicable, no bastan las palabras para comprenderlo. Jamás seremos capaces de dejarlas, abandonarlas o maltratarlas por lo que alguien más piense de ellas. El amor hacia ellas será, sin duda, uno de los más fuertes. ¿Qué harías si te pasa lo mismo? Y tú, ¿qué opinas de esta historia y su mensaje? Comparte si tú también crees que este tipo de amor y unión es el más poderoso, recuerda apoyarnos con un me gusta. ¡Gracias!